Música 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 Hola que ya somos mil ya somos mil, bueno no mil no mil, no mil, no mil, mas de mil mas de mil, si 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 mas de mil se esta poniendo la cosa calentita calentita y bueno como soy mas simple que el mecanismo de una cremallera pues no tengo muchas ideas para celebrar los mil las mil personitas que le han dado al botoncito ese de suscribirse, habia pensado en hacer eso de preguntar y responder digo, pues vale me lo habian pedido varias personas y tal pero que dices, si no te lo ha pedido nadie me lo hemos flipado habiamos quedado que estarias callada si o no si, pues callate tio, me lo habian pedio mucha gente el tema ese de las preguntas y respuestas y nada, y ahora que somos mil pues ahora puedes salir en preguntas y respuestas así guapo, largo con varias preguntas y cosas chulas nada, facil, me dejas ahí abajo en los comentarios la pregunta que quieras hacerme y ya esta y yo me la apuntare en un papelito y buscaré alguna manera así entretenida de contestaros a todos y cada uno de vosotros en un video así que bueno yo creo que es buena idea ¿no? podemos hacer un video pero vamos a ver ¿quien te va a querer preguntarla a ti? pues alguno me querra preguntar ¿no? alguno habrá además que te calles tío joder déjame, deja de meterte conmigo yo es que no entiendo que obsesión joder tío madre mía tío esas gilipoñas bueno también aparte de deciros esto de lo que vamos a hacer y tal para celebrar los mil pues bueno pues daros las gracias obviamente gracias a ti que estas ahí mirando el video jaja pero en Chile hay gente que me está mierda pues si hay gente que lo ve tío gente que le gusta tu flipas pues si hay gente que le gusta que no te guste a ti no quiere decir que no le guste a nadie eh además ¿tú que sabes si no has visto ningún video? ¿tú tienes ojos para ver? a ver gilipollas pero si los videos lo haces conmigo pues no voy a saber yo como son ahí tienes razón bueno como os estaba diciendo antes de que me interrumpiera mi señora motocicleta eh daros las gracias darte las gracias a ti de verdad que es guay es súper mola eh que ponga ahí en donde pone la casillita esa que tenga ahí uno dos tres y cuatro numeritos es guay es guay es guay es guay luego ves al hijo de puta ese del majes que tiene ya tres mil y te cagas en su puta madre pero bueno eso ya es otro tema creo que os lo he dicho todo que no me oye y Aloysio y por qué estás pensando tú en Aloysio Spendergast ahora pues porque él lo hace bien y su pies tiene un poco de gracia por ejemplo no como los tuyos que son una mierda bueno pues si tanto te gusta eh coges y te vas con él ajá no que no puedes arrancar si no te doy yo la llave ¿no? enterada pues no voy a estar de lista perdona 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 darte las gracias por por aguantar los minutos que hago yo de vídeos que hace falta valor para aguantarlos y eso y proponerte la idea esta de que me preguntes algo supongo que querrás saber cuánto me mide mi aparato reproductor masculino te lo voy a decir porque creo que lo mereces saber a mí me mide concretamente centímetros ese era tu mayor pero que te estás riendo es que yo no lo entiendo es que yo no sé ni para qué vengo contigo tenía que haber venido con la otra porque la bueno familia yo me voy y os dejo ya con esa intriguita que os he dejado al principio eh que será lo que era yo me voy a tocar la vaca ahí está esta a ver en el momento voy a tocar la vaca es un burro es un burro tío es un burro tío impresionante se comen las piñas tío no es de piñas no es de piñas tiene fuerza eh olo olo olo